¡Cuidado con el ángel! ¡Puñetas! ¡Cállate, doctor! ¡Cuéntame rápido a dónde vas, Will! Vamos a grabar un comercial de Shampoo Crece con Campos, Saito y Ceboa. No mamar con lo de Crece. Es un nuevo canal que otro dirá Jorge Campos cómo se llama, porque le cuesta un huevo, no se sabe ni el nombre y somos socios. Martino no quiso venir, nos peluceó y es por eso que lo vamos a dejar abajo de este grandísimo negocio de caleros. Le dijeron que la vestimenta no nos van a dar acá. Veamos qué clase de vestimenta nos van a dar. ¿Se augura con grabación larga? Sí, bueno, tenemos a Campos y a Saito. Cualquier cosa de fineza está en duda. ¡Qué pato! ¡Más bien, qué pato! ¡Qué guapo! En lo que hay, es lo que hay, no hay mascaro. Caldo, caldo, que estamos regulados. Otra vez, Macias, está trasvescido, pero sigue. ¡Sí! Aparece... ¡Sigues, Macias! ¡Sigues robando, ladrao! ¡Ladraón de ladron! ¡Ladrao! 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 Le pasé sus comerciales ayer, todos los comerciales, todos los comerciales, todos y cada uno de ellos, Saguito es tan más famoso que nunca. No, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada para piquerizar. Me explico. Este... ¿Qué te bañas? O sea, Saguito se puede poner. No, no, yo con la pincha. Para mi logo, mi logo con la pinchota que pasa. O sea, yo les había dicho que eran con todo. No lo negociantes. No, no lo digo nada. Porque si les digo que los dos son estos dos, güey. Los dos se los tienen guardados. Pero bueno, luego... Entonces, ya vamos a seguir. Bueno, vente. Espérame, espérame, espérame. Entonces, es que hagan un... Entonces, están los tres. Están frente al espejo. Así es como se van a ver. Van a tener los otros ahí. Y están terminados de arreglar. Todas las versiones... Se acaban de bañar. Se acaban de bañarte. La idea es que acaban de ponerte el charco. Por eso queríamos que estuvieras aquí con gotitas de agua, cacachondo. Un hombre sudoroso. Pendejo. Fogoso. Impresionante. Pendejo. Me dice que está todo. Entonces, ¿quién te lo pongo? Todo eso es una pantalla. No, 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 no. No, no, no. Mucho grato. Entonces... Explícalo. Explícalo. Tengo 50 años, ¿no? No. Señor profesor, ¿me permite? Te voy a explicar. Ya te voy a explicar. Si va con bata o cuerado. Entonces... Son viñetas de 20 segundos. Están así. Ahorita le vamos a leer. Ya leyeron. Lo que más preocupa es que se le entiende al señor. Se le entiende perfecto. Yo no sé quién chingados dijo que no se le entiende. Ok. Ya. 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 Entonces... No hay ningún problema. Está muy sencillo de hacer porque hay tres cámaras. Una que les toman los tres en general. Y hay otras dos que hacer. Cerraditos. Y los vamos a colocar en diferentes lugares dependiendo de lo que dicen en cada versión. Son cinco versiones de 20 segundos. Sí. Y una de dos minutos. La que no le preocupa es la de dos minutos. La vamos a hacer seguidita. Entonces... Sí. Todas las dos seguidas. ¿Hay apuntador o hay memoria? ¿O hay chuleta? ¿O hay chuleta? ¿O hay memoria o chuleta? Yo también memoria chuleta. Perfecto. Porque además... Sí, está bien. Es que te dicen acá, tienes que decir, yo prefiero aprendérmelo. No hay... Chuleta. La chuleta es lo que dicen ustedes. Es que es chuleta, ¿no? De hecho, mandamos unas un poco más grandes. Solo con tus textos, por ejemplo. ¿Eh? A ver, entonces... ¿Eh? Eso lo vamos a resolver ahorita ya. Lo vamos a hacer con la práctica. Entonces, pasarlo tres veces. Ya. Sí, ya. Sí, sí, sí. La de dos minutos la vamos a hacer una vez, otra vez, otra vez. Es un poquito más grande. Sí, es un poco más complicada. Pero no hay bronca. En el momento que a alguien se le olvide, lo podemos volver a decir, ¿no? Y luego lo vamos a grabar completo. No hay ningún problema. Hay unas tres cámaras. Están grabando. Nos vamos al 20. Ya cortamos. Vamos a ver. Versión 1. Ese es el... Ese es el antecedente. Ese es el... Doctor. Doctor. En cada versión vamos a ir modificando. ¿Tú tienes ahí dentro? ¿Ahí ves bien? Los dos. Sí. El marito. Es el marito que se sienta la... El marito. Es el marito. Le borra... Le cambié el... El shampú al Doctor. Crecen. Siempre. Hay algunas cosas que, además, declarando. Hay algunas cosas que ya hemos estado cambiando porque Jorge, este, ya se puso no empezando. Porque Jorge ya dijo que... Si no está empezando, imagina que todos los conoces. Ya, lo hiciste otra manera, voy. silencio por favor silencio por favor voy yo digo acción y empiezan oye Campos con este champú te sale melena de Dios carajo ¿cuál es eh? doctor es el único e inigualable crece con la misma fórmula bueno me da bastante ganas de usarlo a ver si ahora si crece ¿qué pasó doctor? ¿qué quieres que le crezca? el cabello se guita el cabello yo te doy una mata como la de Jorge por favor con crece, crece impresionante Rosalito, mi cabello es muy serio ya me dejamos la banda pesada ya ya está ya está que querías más dinero que querías más dinero por favor versión 2 silencio, acción ¿se acuerdan como lo teníamos cuando jugábamos en el 94? caray, caray yo no sé ustedes pero ahora yo lo tengo mucho mejor esto nos quedó claro a todos Saguito, pásanos el servieto por favor Saguito nada más y nada menos que original y natural champú crece Luisito impresionante ya vámonos ya terminó págalo yo no quiero comer en algún lugar ahorita la bocena versión 3 ¿ya vieron? vamos a hacerlo oye mis aguinho si te funcionó el clip que te dio ¿verdad? por supuesto ¿no lo ves? hoy quiero recomendarle al doctor un champú diferente este trae ingredientes herbales su secreto está en la raíz ese me lo hubieras dicho desde hace años George par de puñetas ¿de qué están hablando? los George par de pelados ¿de qué están hablando? ¿de ese poco? ah soy yo perdón vale de arriba vale de arriba otra vez 3, 2, 3, 2 padre su secreto de la raíz si lo puedes agarrar tengo un tema con este está largo sí, demasiado lo mío está muy largo no sé si se puede los puestos te pregunto ¿cuántos son? no, no estoy albureano no estoy albureano 4, 4 ¿cuántos? ¿están viviendo acá ya güey? ¿qué están viviendo acá? te recomiendas tú porque ya llegaste tú y magia ah, copitos muertos es que yo se habla más yo a lo menos le voy a recomendar al doctor un champú sí, yo lo he hecho muy personal ya lo dijiste de memoria ¿qué es el champú? 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 claro, los, 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 los obviamente el cliente nada más dice esto se puede decir tal cual lo demás no tiene cual lo tenemos aquí en la bolsa saguito te veo muy sonriente pasándola de maravilla con doctor sí, la verdad yo yo hubiera estado encantado que mi querido Dios estuviera acá ¿no? junto con nosotros aquí en el set en el foro grabando el comercial pero dicen las malas lenguas dicen dos rumores por el lado de allá tómala, tómala por allá el querido Dios fue muy arriba o sea se cotizó ladrón muy, muy, muy grande ladrón muy, muy grande por eso lo cepillaron es lo que me dijeron sí, sí, sí veo que lo extrañan mucho eh, la neta no, así extrañamos por supuesto hace parte aquí del grupo el otro mosquetero pero bueno esperemos que para la próxima vaya voy me está llamando el director ¿puedo ir? este, me das chance ¿sí? ¿o quieres alguna pregunta más? Palmeiras perdió ayer Palmeiras perdió ayer a ver, ¿no está saliendo? no, te levantes mal al otro lado no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no está limpiando la está resfoliando ¿están resfoliando? sí está resfoliando, sí está resfoliando no, por así todo mundo no, no no, no no, no no, no no, no no, no no Martina te pedí te solicité pero estos dos muertos no te quieren el próximo comercial estás tú y yo nada más te amo no jugaste a nada somos un equipo muerto somos un equipo muerto y faltaste y llegaste tú pateó alguna vez un balón ese güey sí pero es el mejor comentarista de México de la historia del mundo mundial sí porque todo es de frente todo es grande lo digas que Inmortal siempre queda bien no es el que lo sacó pero queda bien políticamente correcto pero bueno ya refiramos este asunto primera ocasión que el pinche Campos nos consigue negocio gracias después de 10 años de vínculo después del fútbol 10 años y por fin nos trae un negocio a la mesa y bueno y vamos a ver porque no hemos visto dónde vamos a cobrar pero bueno ni dónde ni quién nos va a pagar ni cuánto pero bueno vamos a suponer que sí se cerró el negocio quiero ver cómo trabajan quiero ver cómo se desenvuelven quiero ver qué hacen si son buenos actores o no pero si el comercial se me va a pagar abajo la mitad le voy a pagar tú vas a cobrar y vas a repartir me voy a cobrar no es cierto claro yo lo voy a repartir y el que reparte le toca la mayor parte creo yo quiero ver cómo trabajan estos chavos porque dicen que son los mejores de Azteca y que ellos y que la actuación quiero verlo uno está acostumbrado a hacer mil comerciales pero ellos no si veo que no puede pues bueno voy a traer a Martina a Rosique Martina y el Warrio tiene más senos que mi señora bueno es muy desagradable debería usar los corpinos que está utilizando mi gasero en Hexatlón cuando se tiene se pone ahí para comprimirse todo entonces parece que está fit luego también está desbordado pero Guerrero debería empezar a utilizar copa D cierto oye la producción espectacular allá abajo no no bueno Pedro Torres o sea bueno es lo que queda de Pedro Torres porque estaba con Big Brother un tipazo y el otro director es Mauricio Castillo que es un pinche genio de la comedia un grandísimo actor lleva dirigiendo 10 años un tipazo dicho Mauricio Castillo la va que está no pensé que fuera tan profesional este pedo pero está muy cagado la vamos a pasar bien quitando el tema que tenemos que salir encuerados porque Campos y yo tenemos un cuerpo de mermelada Saguito nos va a humillar con su pinche cuerpo de Adonis pero yo me voy a poner una bata si no no salgo no hay forma alguna no me encuerro ni cuando hago el amor con mi señora me voy a andar encuerando aquí no me jodas hago el amor hago el amor con Saguito hago el amor con Sotana no me voy a llevar aquí a encuerarme acá no me jodas yo al que veo desenvuelto es a Saguito lo que pasa es que los voy a estar mojando ay tú no vas a abrir usted brilla sale brilla él brilla dime dime creo que eres el único que perteneces aquí te veo así como actor de Hollywood desenvuelto uno que se está en su alta normal o sea uno que se siente muy a gusto este uno que está acostumbrado uno que está familiarizado con todas esas cosas pues no pasa nada o sea todo transcurre con normalidad preocupado por la plata si crees que llegue yo coincido con Luisito como tú estaba escuchando estaba escuchando esos puntos yo déjame comentarte muertazos de Macías yo me subo al barco de Luisito no sabemos qué más pasar pero bueno confiamos en nuestra gente yo confío en George Fields mira me están haciendo llorar mira exactamente mira se está como viendo George Fields entonces es señal de que realmente está preocupado con nosotros no es cierto Manuel les voy a poner gotas o sea para que vean estamos actuando ya estamos ensayando pero no tiene nombre de lo que le hicieron a Cristian pinches ex futbolistas eso me han ido a decir acá por si ibas no tenemos un cuerpo de tres vas imagínate que en algún se tuviera que encuerar ahí sí no vendemos no vendemos un solo champús no vendemos un solo qué bueno que no qué bueno que no vino porque crece crece claro que va a funcionar crece porque mira cómo crece está porque no se han puesto champú muy bien los nacionales no como te dicen así es figura ya junto a Yalitza pues ya valemos madre no si es tú Yalitza o ya lo demás te ves bien doctor te ves muy bien mata doctor te voy a poner muy bien nada más si podemos arrochar la bata y no llegaban así un poco desnudo porque sabe que era el video pero si esto no hace mil años que llega la mascota del pinche que era Casasola partió en la selección nacional en el estadio Azteca se le pone al pinche Campos como mascota dice hijo de tu puta madre te andas tirando a no sé qué madre y el pinche Campos iba a jugar contra Honduras haciéndosela de pedo la mascota güey voy a enseñar voy a enseñar Luis un poquito Pablo digamos que no Luis hay un silencio todo silencio todos voy 3 2 acción mi poquito con ese sale es el único me da pena me van a querer más tarca es el único inigualable crece con la va de nuevo arriba 3 2 acción oye Campos es con eso 3 2 acción Campos con el shampoo te sale una mata de Dios pues cuál es doctor es el único inigualable con crece con la misma fórmula original me da ganas de usarlo a ver si así me crece qué pasó doctor qué quiere que le crece el cabello se hizo quiero tener una mata como Jorge Campos con crece crece impresionante mi calicia es seria para de muy bueno la agencia la tenemos cliente la tenemos cliente la tenemos pili contenta te está pagando muy caro este comercial dale audífono vamos ya con la 2 póngame la 2 lo vato la 2 por favor que burro es este están tan lindas que aunque si parecen es que es que es que es que es que no pasa nada no pasa nada no es que es que este 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 estaba aquí lo jalo se va a caer el agua se va a caer vamos a ver el lugar el pegamento el vestidor usted se sabe no lo vale no fue de arriba les dos desde arriba acción se acuerdan como lo teníamos cuando jugábamos en el 94 yo no sé usted pero ahora lo tengo mucho mejor eso nos quedó claro a todos a todos a todos hay todos saguito vamos al secreto saguito necesito nada más y nada menos que original y natural shampoo crece impresionante nada más mi querido necesito nada menos que original y natural shampoo crece impresionante no niña lo ven muy pelado niña se ven la frentina acuérdense que las amas de carro señor no mames son unos divinos los tres están muy cagados yo quisiera trabajar con gente como ellos siempre una más porque está que está enredado ok que señor no va muy bien no mames ya agarraron confianza eso es muy importante ya están cómodos eso es el secreto de todo esto eso es lo malo no van a querer ellos mandar señor torres los quiere correr los quiere correr a estos ya los quiero correr ya llevamos 10 tomas de la crónica 2 y vamos por 6 crónicas imagina que va a pasar chaco no se lo trago a todos saguinho saguito pásanos el secreto por el amor de deus saguito querido besito nada más y nada menos que el original y natural shampoo crece inscripción ardi bueno saguio 3-2 acción todos todos vámonos se acuerdan como lo teníamos cuando jugábamos en el 94 yo no sé ustedes pero ahora lo tengo 3-2 acción no pasa nada así se me pegó 3-2 estejo estejo se acuerdan como lo teníamos cuando jugábamos en el 94 caraballo yo no sé ustedes pero ahora lo tengo mucho mejor eso nos quedó claro a todos saguito pásanos el secreto por el amor de dios saguito querido besito nada más y nada menos que el original y natural shampoo crece impresionante la tenemos vamos a la crónica 3 como vas doctor muy bien muy bien la verdad muy bien estamos muy contentos saguito y campos este empezaron bastante fríos ya se están relajando ya se están relajando y ahí vamos hemos hecho 2 de 14 gracias la neta no se ve ninguno vivo en un ciclo de calvicie permanente maldita sea no se lo he provecido doctor ya ha usado crece este fertilizante el cabello lo he escuchado no lo he probado miren yo lo conozco y si crece impresionante un abrazo no lo he probado la neta pruébelos lo que están voy 3 2 voy 3 2 voy silencio ahí están voy perfecto espejo 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 guapos untada acción doctor pues que ingredientes traen estos productos porque veo que no se hacen para nada la neta no sirve ninguno vive en un ciclo permanente de calvicie maldita sea no se le provecido doctor ya ha usado crece es el fertilizante del cabello lo he escuchado pero la neta la neta no lo he pruébelo nunca es tarde miren yo lo conozco y si crece impresionante no pasa nada tranquilo va a crecer va a crecer pero queda todo no me sirve ninguno vive en un ciclo permanente de calvicie maldita sea no se le provecido doctor ya ha usado crece es el fertilizante del cabello he escuchado pero no lo he probado la neta pues puede verlo nunca es tarde miren yo lo conozco y si crece impresionante una vez más tu buen largui pues pregunta güey o sea yo director estamos con yo de educación tú vas a preguntar ya lo entendí no no que voy a preguntar estamos para miembros al aire bis o no no nos ves pasta mi pinche si claro que si para que haya una para que haya una versión de miembros al aire alternativa bueno que si pero con martinoli no les haría falta para mí hace falta martina martina tienes que venir a saludar el señor productor también está por una hora me caigo de risa si señor me caigo me caigo te caigo las dos cosas las dos cosas porque te voy a decir si te tienes un escenario inclinado y te caes está a 22 grados el escenario la cámara lo ve así ¿me explico? la cámara lo ve así y las situaciones están dentro del escenario todas improvisadas pero entonces siempre han invitado la chingada pero como está así es un desmadre porque los que están hasta arriba se caen y hasta abajo se van a superar unos chingadazos lindos y además suceden cosas aventamos cosas humo espuma agua lluega adentro es una mamada muy bien y el director en todos lados avientan humo hasta en los estadios hasta en los estadios tira el humo tú has hecho de todo o sea el tema de la dirección es más chingón que la actuar o sea ¿qué es la parte no sé wey a mí me gusta mucho dirigir desde hace más de 10 años me gusta mucho a este también le gusta dirigir los dirigir a todos ahí nos traen chingas ahora te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa yo como director puedo prolongar mi vida profesional que la de los actores desgraciadamente a los actores de pronto les dejan de hablar normal es normal pero te dejan de hablar porque eres malo como actor no no porque eres malo porque ya no te vas superando y es fácil dirigir no lo he pensado es fácil dirigir depende pero no no lo pregunto no o sea qué dificultades tiene la dirección la dirección las dificultades que tienes son primero a dónde quieres llegar con la dirección porque una cosa es el teatro otra cosa es la televisión yo no dirijo cámaras de televisión yo dirijo a los conductores o a los actores la dirección de cámaras es distinta en este tema de los comerciales si las cámaras siempre hay alguien siempre hay un fotógrafo en este caso es Pedro y este Pedro no sabe nada de nada si estaba grabando pero nada más evita que ese material se vea pero el teatro es completamente distinto esto es relativamente sencillo porque yo he dirigido hace un chingo de varios sketches desde que estaba en otro río yo dirijo sketches ¿te gusta más el teatro o la televisión para dirigir? o sea es más el teatro es bien chino más amenazante si claro el teatro mira dirigí el año pasado dirigí una obra que se llamó Las recogidas en una comedia tal cual tal cual así era el tema entonces imagínate nada más el reto estaba muy cabrón yo por eso acepté eran 15 actrices todas mujeres para empezar empezando por Ofelia Medina Macaria Susana Osamantes y Cela Vega Macaria güey había actrices y las más jóvenes eran Laura Flores y este estaba Rian Pizzer etcétera etcétera pero te voy a decir Juan Juan Pedro había entre las dos actrices algunas un pleito de maridos de Antáñez pero cabrón y a la hora cuando ellas están en escena impecables las dos y las dos reciben indicaciones y sí señor sí señor pero no se hablaban en los ensayos y en la vida real se odian se quitaban al marido digamos el asunto es que ya Susana ya dije que Susana pero no va a ser el apellido ojalá chica ya es viuda digamos si es viuda el papá de Pau ya se murió pero cuando se sube al escenario se olvidan de este pedo esa es la parte esa es la parte más importante es así como no esto cabrón no me habla ah ok no si se nota cabrón es que hablas poco no me habla después después el otro es que una actriz es así no voy a decir su nombre no hacía caso a las indicaciones te tienes que poner ¿qué? te tienes que poner muy serio ¿qué haces tú? te tienes que poner muy serio entonces hasta hasta llegar al límite y hablas con el productor y el productor dice o le haces caso al señor director o te llamo a papá o adiós ¿tú no te confrontas con el actor? sí muchas veces sí a una actriz le dije no estás dando el tono no es el tono le dije otra vez entonces una vez ya sí le le dije el tono es así chingada madre y lo haces así se lo dije y se emputó y se fue se salió del teatro y el productor me dijo no te preocupes ahorita regresa le dije güey ya se fue a la actriz te lo dije te lo dije si fue y ahora el productor me dijo tranquilo tú sigue a los 10 minutos regresó ya más tranquilo ya llegó tranquila y con el tono y con el tono pero eso digo es que los actores y las actrices somos muy temperamentales mira por eso no actúo yo ya no yo ya no voy a reír a nadie a mi mujer cuando estoy impurado pero aparte esto es lo más complicado el tema de ser reíos es lo más sí es lo más difícil pero lo que ustedes hacen se los digo neta lo que ustedes hacen y lograron se logra una vez en mil años ustedes lo tienen y ahorita que está muy bien pero eso no se planea o sea si alguien hubiera dicho a ver yo te quiero a ti a ti y a ti quiero que sean de esta manera no hubieras funcionado la neta falta ahora yo lo sé yo lo sé besen al señor por favor nadie ha hablado también de ustedes en la vida besen al señor no yo les dije no martinoliz martinoliz como esta actriz que hace lo que se le gana se fue y no regresó hace berrinche se va empieza a cagar todo el mundo o sea algún productor de los que producen los deportes en azteca alguien les dijo tienen que ser de esta manera y la fórmula es esta para que triunfemos y el rating no güey se dio y eso tiene que ser una versión al millón cuando nosotros hacemos la primera versión porque ya la cambiaron mucho era este pedo de que verdaderamente los cuatro somos unos cabrones y verdaderamente somos amigos es neta fuera y adentro somos igual y cuál es el secreto yo me chingo al burro y el burro me chinga a mí y chingamos a Raúl de que no estudió primaria y no tiene pedo y se caga de risa y a mí me dicen viejito y el mal y este y el pendejo porque tiene tres años menos que yo no güey ese es el pedo eso es el gran secreto la clase es en cabrona que no las has visto ah no güey también el camión el coche la camioneta son divas y vaciones en algún momento también en algún momento también en algún momento también se encabrona ¿no? pues sí, no río maricón es que no me discusa no puede estar pero pétese se le van las cabras a Bosnia habla de más también el cabrón y se meten muchos pedos gratis ¿qué? el pinche burro un amigo tuyo vamos a hacerlo ¿no? vamos a darte la casa del doctor la de Martinoli para que nos apoyes en su puesta en escena de Farsantes con Gloria porque precisamente es el engrane que nos falta un director ¿verdad que no es de acuerdo con el presupuesto? ¿no? ¿por qué tú eres de acuerdo? ¡vámonos! me quieren digo si no nos está jugando de aquí el papelito habla el señor también espera ¿qué dice esta bola de...? este fotógrafo señor Torres usted es el único aquí el más grande no sabe nada impresionante venga pues ¿qué comamos? ¿me quieren? oye pues no me voy a pegar ustedes dos no son los tres o son los cuatro Gracias.